Aún no hay la confirmación de que el alcalde de Benito Juárez, Julián Ricalde, prepara maletas para la diputación local, sin embargo trasciende que buscará la plurinominal, que prácticamente la tendría en la bolsa de aplicar. Y es que en caso de que renuncie entraría a la suplencia, aunque estaría en veremos porque de acuerdo a la ley de municipios podría también sucederlo el primer regidor, que en este caso es Rafael Quintanar. Sin embargo, la suplencia sería también con Juan Carlos César Zainos, que hasta el momento sería un completo desconocido. Se habla de otras renuncias como la de los regidores y en el cual estarían Julián Aguilar, Alejandro Noya e incluso Marcelo Rueda. Estos últimos para la diputación local. De los funcionarios de alto nivel que buscarían la presidencia municipal, se habla de Jorge Aguilar, Antonio Terrazas e incluso la diputada federal Graciela Saldaña. Los funcionarios tendrían que renunciar antes del 15 de marzo o de acuerdo a los tiempos también de los partidos para escoger a sus candidatos. En días anteriores al alcalde se le preguntó si renunciaría y esto fue lo que señaló, aunque en la política nada está escrito. Mi lógica es entregar el 29 de septiembre. Si decides participar, ¿qué plazo tienes? Pues como decimos aquí los yucatecos, si lo hago lo haré, si no, no. Pero en los tiempos electorales, ¿no? Vamos, obviamente, obviamente tendríamos que atendernos a eso, si esa fuera eventualmente nuestra estrategia, si no tiene sentido. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.